Si fuera hoy el día en que tú vuelvas Si aquel amor el mojón te lo sintiera Una ilusión quedara entre tus brazos Amargo fue mi triste desengaño Si en algo el lloro el desmonte de tu pecho También lloró mi corazón Palabras que las borra la injusticia La cual dejó la vida hecha cenizas Pretendo ser la voz de tu mirada Y la obsesión oscura de tu alma Que gran amor te lleva de una tarde Para marchar y nunca regresar Viste la noche un color de adiós La realidad pinta su fin Quiero volver al tiempo enloquecido de los dos Donde la noche retosaba en su candor Deja de ser quien cuide tus mañanas Con la ilusión que habita el corazón Con la ilusión que habita el corazón Con la ilusión que habita el corazón Que nos dice el amor que nos dio vida Esto es llamo canción de despedida Después cielo de Dios y el mismo infierno Es verano sin sol o el crudo invierno Esto es vida con vos y no es la muerte Esto mismo de ayer o es diferente ¿Qué nos dice el amor en este silencio? ¿Algo se nos murió o está naciendo? Dale un tiempo al calor de este pasado Si hay un rayo de sol o está apagado En mis ojos cayó toda esa herida En tu vientre marrón buscó la vida Si me fui por ahí para olvidarte Esta tarde de abril vuelvo a buscarte ¿Qué nos dice el amor en este silencio? Algo se nos murió o está naciendo ¡Aplausos!